La uretra es un conducto que comunica la vejiga con el exterior y que conduce la orina y el semen para ser expulsado. La astenosis de uretra es una estrechez en el conducto de la orina que produce dificultad o la imposibilidad para poder orinar. Una astenosis de uretra ocurre al nacimiento y hay gente que ya nace con este tipo de patología y en otras ocasiones se puede adquirir. Hay diferentes situaciones que pueden ocasionar la astenosis de uretra como puede ser un traumatismo, como puede ser un accidente de moto, como puede ser una infección de transmisión sexual que genere alguna patología en la uretra o muchas otras causas. ¿Qué es la astenosis de uretra? Clásicamente, el tratamiento de la astenosis uretral se dividía en tratamientos poco invasivos como son la uretrotomía interna o la dilatación uretral que tenían unos resultados muy pobres cercanos al 50% de éxito. O, por otro lado, la cirugía que se llama la uretroplastia con un éxito cercano al 90% pero requiere que el paciente sea intervenido, que tenga que ingresar en un hospital, que tenga que llevar una sonda durante unas semanas y el propio riesgo de la cirugía. Hoy en día disponemos de tratamientos muy novedosos, los cuales son mínimamente invasivos con unos resultados de éxito muy altos. Por ejemplo, tenemos la dilatación con balón y con fármacos antiproliferativos, como es el ejemplo del paclitaxel. Es un fármaco que lo que hace es que la astenosis no se vuelva a crear. Actúa a nivel local y es seguro. Gracias a estos tratamientos mínimamente invasivos, los pacientes pueden ingresar el mismo día al centro, hacerse el procedimiento con anestesia local o con sedación e irse el mismo día a su casa. Por lo que no es una cirugía, es mínimamente invasivo y unos resultados alrededor del 80%. Por lo tanto, es una primera muy buena opción de cara a una astenosis de uretra. Hoy en día disponemos de tratamientos muy novedosos, como es el caso del optilume. El optilume es un tratamiento intraoretral que consiste en introducir un balón con un fármaco antiproliferativo y esto genera que la astenosis no se reproduzca. Las ventajas de un dispositivo como el optilume son que es mínimamente invasivo, por lo cual el paciente no va a tener grandes trastornos asociados ni una recuperación muy dificultosa tras el procedimiento, que es un procedimiento rápido, que es un procedimiento indoloro y que tiene unos resultados muy satisfactorios, cercanos al 80%. Al realizar el tratamiento como el optilumen podemos sentir molestias al urinar, a lo mejor un poquito de sangre que siempre es controlada y hay que decir a los pacientes que durante un mes, si van a tener relaciones sexuales, debe ser con preservativo y que durante un año no deben de pensar en tener descendencia, es decir, de querer tener hijos. Gracias a este tipo de dispositivos los urólogos hemos conseguido dar a nuestros pacientes muy buenos resultados de forma mínimamente invasiva y ser capaces de resolver una patología que afecta a mucha gente y la cual tiene una alta tasa de insatisfacción.